Somos Chomps Squad, dispuestos siempre a ayudar y mucha acción. ¡Chomps Squad! ¡Pero peperoni! ¡Y allá van! ¡Esperad! ¡No os vayáis! Tranquilo, los puedes probar luego. ¡Menos mal! Y ahora, algo de historia. ¡Oh, menos mal! Antaño, no existían los bocachones. Los dinosaurios de todo el mundo tenían que comer todo el día para saciarse. ¿Habrá algún modo mejor? Eso es exactamente lo que pensaron los científicos. Así que desarrollaron los bocachones. Una mini comida para grandes apetitos. Y ahora servimos una amplia gama de deliciosos sabores. ¡Como el de peperoni! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a coger algunos de esos bocachones de peperoni antes de que se agoten! ¡Eh! ¡Esperad! ¡No puedo verlos desde aquí! ¡No puedo verlos desde aquí! ¡No son de color rosa! ¡Rosa, morado! ¡Mientras sean de peperoni, a mí me da igual! ¡Huelen como a... ¡Chicle! ¡Tengo menepezas de chicle de fresa! ¿Chicle de fresa? Eh... No estoy seguro de entenderte. ¡Chicle de frisi! ¿Chicle de frisi? ¡Chicle de fresa! ¿Chicle de fresa? ¡Sí! ¿Y dónde están los bocaditos de peperoni? ¡Por oso lodo! ¿Un oso? ¿Dónde? ¡Allí! ¡Piñorote agarralpazas! ¡Ah! ¡Por ese lado! ¡A por ellos! ¡Moder! ¡Pisar! ¡Y arreglar el día! Aún no lo pilló, Piño. ¿Por qué hemos sustituido el chicle gigante por unos bocaditos de peperoni? Tengo que decírtelo todo dos veces, Patas. Sería genial. Para no tener que compartirlo. Evidente. Ah, sí. Buen plan, Piño. ¡Oh, oh! ¡Los han pillado! ¡Ve más deprisa, Patas! ¡Soy de la maleta! Estoy de acuerdo. A esto no hay derecho. Pero ya hablaremos luego. ¡Se dirigen a la maleza! ¡Pero si él los rompe! ¡Listo! No podéis escapar del largo brazo de la ley. O de su garra. ¡Olvido todos los bocachombs! ¡Corre! ¡Claro, buen plan! Espero que hayáis aprendido una lección. Todos debemos compartir. Y vamos a compartir. Uno con otro y con nadie más. Eso no cuenta. Están por todos lados. ¿Cómo vamos a poder limpiar todo esto? Veo que lo tienes controlado. Hmm. ¡Gracias por ver!